El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, el oficialista Diosdado Cabello, acusará de traición a la patria, a quienes respalden esta postura que ha dado el Grupo de Lima de no reconocer un nuevo periodo de Nicolás Maduro. El reporte enseguida con nuestra periodista Daniela Zambrano desde la capital venezolana. Daniela, un buen miércoles. Ruth, buen día, 9.41 minutos de la mañana. El día de ayer, tras la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, fue Diosdado Cabello quien leyó este decreto e instaba a los poderes públicos a abrir investigaciones, por supuesta traición a la patria, a todos aquellos que respalden las declaraciones del Grupo de Lima, que recordemos, ya ha advertido, no reconocerá el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro a partir del 10 de enero. Veamos parte de este decreto que anunció Diosdado Cabello el día de ayer. Ordenar desde esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente a los poderes judiciales de nuestra patria que se abra una investigación inmediata por traición a la patria, a todos aquellos y aquellas que se pleguen a la declaración del mal llamado Grupo de Lima. Es una instrucción al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, una instrucción al Ministerio Público para que se abra de inmediato la investigación. La postura de la Asamblea Nacional es desconocer también este segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, luego de considerar que estaría usurpando el cargo. También en medio del debate de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los constituyentistas, Gerardo Márquez, tomó la palabra para proponer que se disuelva la Asamblea Nacional y se convoque a nuevas elecciones parlamentarias. Que este año, para cerrar el ciclo de elecciones de todos los poderes, llamemos y convoquemos a elección para la Asamblea Nacional, compatriotas y diputados venezolanos, defensores de la patria, defensores de la república. ¡Evaluemos esa posibilidad como poder supraconstitucional, como poder plenipotenciario! ¡Ya basta de lacayos y de traidores! ¡Es hora de luchar y defender la soberanía de este pueblo al lado de nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moro! El día de hoy la Cancillería venezolana ha estado entregando notas de protestas a todos los países pertenecientes al Grupo de Lima, precisamente para manifestar el descontento que tiene Venezuela ante una postura que consideran injerencistas. También, en horas del mediodía, se espera una rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro. Ha convocado a medios internacionales, sin embargo, no todos están acreditados. Y también como parte de la agenda estará el exhorto pastoral, luego de finalizar la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana número 111. Esto será a las 11 de la mañana, hora local. Esta semana, recordemos, la Iglesia ya ha adelantado oposición con respecto a la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Han calificado que su gobierno ha tenido un desempeño moralmente inaceptable. Han responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro del hambre y la miseria que se encuentra en el país. Y seguramente será en esta tónica el exhorto pastoral que se hará el día de hoy. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos contigo, Ruth.